Marbella, una ciudad que una vez estuvo sumida en el caos y el peligro, ahora brilla con una nueva esperanza. La empresa Pegasus, en un esfuerzo por redimirse, ha firmado un acuerdo con el ayuntamiento para encargarse de la seguridad nacional, prometiendo proteger a la población con un innovador avance tecnológico. Un USB que, al conectarse al cuerpo, promete mantener a salvo a la población de cualquier amenaza. No mames, se me ha caído ultra. A medida que la ciudad florece, una nueva amenaza se cierne en el horizonte. Bienvenidos a Marbella Vice 2. Ey, ¿por qué? ¿Por qué voy al hospital? ¿Cómo que 300 masiva? ¡No, no! Soy Nini Rodríguez. Nini porque ni trabajo ni estudio. Y me mandaron a esta ciudad a intentar encontrar trabajo. No, estoy en un hospital. Yo no quiero que me quiten dinero. ¿Qué pedo? ¿Por qué nací muerta? Huevona. Fiel al manga. Fiel al manga, güey. Estoy en un aeropuerto, al parecer. Ah, acabo de llegar, claro. Acabo de llegar aquí porque mi familia ya no me quiere mantener. Tengo que conseguir trabajo, ¿verdad? Y al parecer tengo mi chaqueta rota. Estamos perdidas, perdidas, perdidas. ¡Ey, un gato! ¡Hola! ¡Ay, ay! Eh, no tengo casa, no tengo carro, no tengo trabajo, no tengo... No tengo nada. A buscarnos la vida, güey. A buscarnos la vida. Mis papás ya no me quieren mantener. Y a tu un poco, ¿no, güey? De ese daño es la ciudad. De ese daño es el gobierno. Voy a correr porque a mí me gusta correr. Y me gusta hablar mientras... Me gusta hablar mientras... Me gusta hablar mientras me corro. Voy a tomar una foto. Voy a tomar una foto aquí en mi primer día de vida. Acabo de nacer. La puedo subir a mis redes sociales. New beginnings. New beginnings. Sagitario. Tengo seros seguidores, güey. Qué tristeza. ¿Quién quiere estar aquí, güey? ¿Quién es Santana? Ya, ¿qué es lo que? Aquí el patio está comandando. Andamos, Mikal. Tú sabes que lo que es. Cualquier mamacita que se quiera trepar encima de mi carrito, de Mikal. Que me tire por Instagram, que le pase a buscar. ¿Cómo bloquear gente? Hello, hello, Marbella. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Yo soy Madi Lara, hija de Tino. Y acabo de ver algo súper extraño en las calles. Hay como un montón de gente como en el piso. No sé si como para dar una mamada o si estaban rezando o si son rehenes. Pero alguien, ayúdenlos. Hashtag SOS. Yo no quiero vivir aquí. Vamos a buscar un lugar estético. Tomamos una foto y le informo a la gente que acabo de llegar a esa ciudad donde no conozco a nadie. Y necesito un trabajo, ¿no? Ay, si me robo este carro. Trabajar no es lo mío. ¿Cómo robar un carro? Tengo a su madre. Ahora es mío. Ok, voy a tomar una foto aquí. Bien mamadora. Ay, no se ve mi carro. Afuera del carro, fuera del carro. Ajá, que se vean mis pompis. Vamos a subirlo. ¡No, no, no! No le puedo poner una caption. La voy a borrar. Qué pena, ay, qué pena. No. Tu cora. Publicar. No tengo seguidores, güey. Qué triste. Este carro es mío. Este es gratis, güey, porque yo voy a pagar por uno. Vamos a manejar como persona normal. ¡Quítate, pendejo! Ok. Tengo que buscar dónde vivir. Tengo que buscar dónde vivir. Aparte que tengo que mandar a mi papá evidencia cada semana de que tengo un trabajo y estoy haciendo algo con mi vida. Perdón, señor. No conozco las calles. Disculpe. Tengo que buscar dónde vivir. Será algo útil. Será algo útil de mi vida. Voy a borrar mi dinero en el banco antes de que me intenten robármelo. Porque a lo que escucho esto es muy peligroso y la gente está controlada con un chip. ¡Ey! ¡Puta madre! ¿Hay un muerto ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Gente muerta! ¡Gente muerta! ¿What? Amigo, ¿estás bien? Amigo. ¡Perdón! Hola, hola a todos mis seguidores. Acabo de llegar a esta ciudad porque me corrieron de mi casa. ¿Por qué viene la policía? ¡No! ¡Para pasar que fui yo! ¡Para pasar que fui yo! ¡No! ¡Vay! ¡Arranca! ¡Arranca, perra! Vamos a manejar como una persona normal. Estamos en rojo. Ok, tenemos que conseguir trabajo. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué podría trabajar yo? Podría ir a... No sé. Podría ir a algún lado. Podría ser mesera. Podría ser DJ. Hola, ¿cómo están, amigos? Acabo de llegar a la ciudad. ¡Ay! Estoy buscando trabajo. Se les ofrece cualquier tipo de servicios de cualquier tipo. Estoy disponible. Gracias. Café Curant a domicilio, señores. Síganos en Instapik, Café Curant y háblennos por ahí y encargamos. Hacemos sus pedidos. ¿Este puede ser mi trabajo? Ah, o este. Buenas tardes, amigos de Marbella Media. MM Noticias estarán vivo a las 9 de la noche, así que los esperamos en el apartado Broadcast en su tablet. ¿Y si mejor no trabajo y me ligo a alguien? ¡Ey! Auto Exotic. ¿Esto qué es? No, es por aquí. ¡Mi carro! Ok. ¡Perdón! ¡Ay! Vagina. Experto en caos y casas. Gente mayor, hotel. Ahí podría conseguir yo un sugar daddy. ¡Buenos días, señorita! Hola, hola. ¿Quién eres? ¿Por qué te subes a mi carro? Sí, sí. Es que he visto por ahí perdida un coche. ¿Lobado? No, 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 no. Lo que pasa es que lo encontré abierto y pensé que era un regalo de la ciudad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te estoy haciendo caso? Ya te he dicho el propietario de este coche. ¿Me lo prestas? Ah, ahora me lo preguntas cuando ya me das lobado. No, yo no lo ven. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde vives? Mis papás me corrieron de mi casa porque no me gustaba ni trabajar, ni estudiar, ni nada. Y me mandaron acá para ganarme la vida, básicamente. ¿Y de qué quieres trabajar? Pues no sé. Subí yo una historia para ver si alguien me contrataba. Pero la gente que es muy egoísta, me ha contratado. ¿Dónde vives? Aquí, en este carro. Vamos a tenerle un problema tú y yo, ¿eh? Yo no creo que sea necesario, ¿eh? Eso si quieres. O sea, me lo creo. Y es nuestro, es nuestro. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es lo que es? Es una pistola. Sabes cómo funciona, ¿no? Podríamos global una tienda. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¡Ey, mi primer trabajo! Si lo vas a una tienda con eficacia, yo te voy a legalar una casa. Me parece muy bien. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Qué te importa? No creo que sea de acuerdo a decirte esa información. No te conozco. ¡Ey! ¡Ay, perdón! Me dan espasmos, discúlpame. Tengo una enfermedad. Ahora sí, ¿qué decías? Puedes esconder la pistola, me da un poquito de ansiedad. No estoy acostumbrada a tanta violencia. Te he preparado algo. Mira este coche. ¡Ey! ¡Me gusta! ¡Mira! ¡Ey! ¡Me gusta! ¿Qué significa PPP? ¡Pule pinche pío! ¡Ah! Ahora, entonces vamos a saltar un banco. ¿Qué le vale una tiendecita? Mi primer trabajo, qué emoción. Oye, pero ¿no tenemos que planear esto antes? Esto hay que planearlo. Lo primero que tienes que saber es que tienes que tener un cuchillo. No tiene nada, que no tienes un cuchillo. ¿Tengo una hamburguesa? ¿Te sirve? Al tendero. Hay que amenazarle con una navaja o con una pistola. Si la amenazas con una hamburguesa... Puedo amenazarla con esto si quieres. ¡Ay, me lo comí! Así, perdón, tenía hambre. Ya no tengo hamburguesa. ¡Ay! Perdón, no espasmo. Estoy lista. Entonces este cuchillo es el que voy a usar para amenazar a esa señora de allá. Primero tenemos que pensar qué vamos a hacer. Porque va a venir la policía. Y si viene la policía, ¿qué hacemos? ¿No tienes máscara? No, esta es mi cara. Perfecto, vamos a poner la máscara. Estoy lista. Señorita galleta, me encanta. Estoy lista. Vale, lo primero que hay que hacer es dejar el coche en la puerta, ¿vale? Por si viene la policía. Una foto. Haste un poco a tu izquierda. Pero está la policía ya. ¿Qué ha venido la policía? Ya, hazte de plisa. ¿Y por qué? ¿Qué ha venido la policía? Los avisaste, ¿verdad? Los avisaste tú. No, ¿qué voy a avisarle yo a la policía? Vamos para adentro. Amenaza la tendela, amenaza la tendela. Y no va todo el dinero. Hija de po... Y se la mato. Hola, amiga, quiero ver si me puedes dar todo el dinero, por favor. Gracias, qué amable. La gente es muy amable aquí en esta ciudad, ¿eh? Gracias, hay tomate de tu tiempo. No hay ningún problema. Ahora vas a entrar ahí y vamos a robar la caja fuerte. Yo me cargo de negociar con la policía, ¿vale? Mira a ver, mira a ver si tú encuentras algo por ahí. ¡Eh, caja fuerte, caja fuerte! Ahí está. Algo está pasando. La de abajo del todo a la izquierda. ¿Enter? La primera de la derecha. La primera fila a la derecha. Ok. La segunda a la izquierda. Ajá. Y la tercera a la derecha. Perfecto, lo hemos hecho. Vamos a negociar con la policía. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Todo bien, todo bien. Tranquilo. Sí, está bueno el clima, ¿no? Sí, la verdad. Hace un calor increíble. Dígame la vida, que tengo esta máscara. Bueno, puedo decir lo mismo de usted. No, esta es mi cara. Tenemos dos nanes, señor policía. Tenemos dos nanes. ¡Cállate que estoy negociando! ¡Calla, calla, calla! Mira, aquí mi compañero me pidió que viniera a hablar con usted. Básicamente... Solo hablar, no vamos a negociar. Dile negociar, dile hablar. Yo te considero un amigo, sí, sí. Pasó un pequeño incidente ahí adentro. Se nos quedaron pegados unos billetes a las manos. Y luego estos están ahí amenazados, solitos ellos. Qué raro, ¿no? Yo acabo de llegar a la ciudad. La verdad es que no conozco mucho a esta gente, pero un poco raro. Bienvenida. Veo que se estrena a lo grande. Sí, sí. Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Básicamente lo que queremos es que no nos persigan y que nos dejen ir. Seguro que la ha llevado por el mal camino ese señor de mi izquierda, ¿verdad? Que tiene una pinta de ser un hijo de la gran puta. ¿Ha venido por su propio pie, ¿verdad? ¿Quién? Te pregunto, nos dejan ir, no matamos a nadie, puedes dar una mordida a mi galleta si gustas. Queremos una persecución limpia, no queremos pinchos, queremos que nos dejen ir. Vale, perfecto. Bien, viste, viste cómo negocié. Conduce, conduce tú. No, no, conduce tú. Ay, Dios mío. Confío en ti, señorita galleta. No vamos. Dila, dila, dila. Un Mississippi, un Mississippi, un Mississippi. ¿A dónde voy? Ten cuidado con los saltos, ten cuidado con los saltos, ten cuidado con los... ¡Ah! Vida a derecha. ¡Línea! Tranquilo, tranquilo. Este coche nunca ha perdido ninguna persecución. Es el puto pinche... Va a ser la primera vez, va a ser la primera vez. No, no, aún está... ¡Chingo a mi madre! Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. No te lo pilles a ninguna persona que si no nos van a pegar el cuadro... ¡Chingo a mi madre! Vale, no pasa nada, no pasa nada, hijo de puta. ¿Siguen atrás? Chao. Chao. ¡Cochas zumbares! Chao. Chao, me voy a conseguir decir una onda. ¡Chingados! ¡Ah! ¡Jodio puta! ¡Ah! ¡Casi! ¡Ten cuidado, señorita! ¡Es la máscara, no me deja ver! ¡Ten cuidado! ¡Gracias, no lo había visto! ¡Cambio, cambio, cambio! Cambio, cambio, cambio. Pausa, 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 pausa. ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Padre! ¡Permíteme! Eh, pausa, 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 eh. ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡No se va a hacer trampa, no se va a hacer trampa! ¡Adiós, fracasados! Todavía vienen, todavía vienen. Ahí hay un poste. Ok, perdiste a uno, más o menos. Ahí hay un carro, eh. Tomar por culo ya el policía. ¡Hostia! ¡Controlado, controlado! Señorita, estamos en clave problema. Hemos matado a la gente de la ley y, seguramente, si nos pillan, nos vamos a... a la cárcel. Yo voy a decir que tú me acuerdaste. ¡Vámonos! ¡Sube el lápido, sube! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero sí que me has abandonado! Se han quedado con el coche, nos vamos. ¡Mira, viene toda la policía a la pista! ¡Somos libres! Se han quedado con el coche, hemos cambiado de coche. Esta, la de la derecha. Aquí quiero vivirla. Esta de aquí. Esto es un piso de mierda. Esta, de la izquierda. Hombre, aunque hay una señorita, pero la mato y ya está. La verdad, no sé si me gustaría tener un espíritu de alguien ahí. Este me gusta. ¿Puedes quitar el gnomo de la entrada? Me da un poco de miedo. Tu gnomo de mierda. Tu gnomo de mierda. Puto gnomo. ¡Ay, perdón! ¡Que no me pegue! Perdón, espasmo, espasmo. ¿Qué vas a hacerme de este gnomo de mierda? Que los gnomos son invencibles, los gnomos. No, no son invencibles. Ya me... Ah, vale. Ya lo veo. Maté a su primo. Tuflo a la casa, va. Ah, ok. Un euro. Esto es una ganga, eh. ¡Oye, me gusta! Por aquí tienes una habitación, un baño... Es un vestidol esto, eh. Muchos cuartos, eh. Nini, es hora de que confíes en mí. ¿Qué me convenciste? Ya le es una kiliminal en busca de capturas. Tú eres high-cheng. Exactamente. Oye, es bonita la ciudad, eh. De noche, me gusta. Sí, 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 es bonita. Muchas luces. Muchas palmelas. Sí. Luces. Vitio, droga. Lo mero bueno. ¿Te gustaría vender droga? Es un trabajo. ¿Qué te gusta más? Metapetamina, cocaína, marihuana... Lo que caiga. Eh, podría vender cocaína. Va. Pero ahora, como va a ser mi trabajo, ya no me llamaré Nini. Solo me llamaré Nini. A ver, si voy a vender droga, tengo que venderlo en un carro que parezca que venda droga. Quiero esta. ¿Alguno le apetece un coche costo? Soy pobre. Vas a tener que vender mucha droga. Necesito mucho dinero. Está bien. Tú pareces una, 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 una tipa inteligente. Yo vine aquí a trabajar. Vas a ser la próxima Pablo Escobar. Ok. Tal vez ese nombre, Nini ya no me vale. Voy a ir... Me quedé miedo. ¿Como cuál? Loba Martínez. Loba Martínez. Loba Martínez. Me gusta. ¿Te acabas de comprar este coche sin asesoramiento? No necesito tu asesoramiento. ¿Cómo que no necesitas mi asesoramiento? Sí. ¿Quién eres tú para asesorarme en la compra de un carro? Soy un profesional. ¿Y tú por qué te quieres meter en lo que yo quiero comprar o no quiero comprar? Joder. Tienes que tunearle el coche, ¿vale? Pérselo hasta el IVA. Pero que arisca. No me dejan ni asesorarla, eh. Mírale la cara. Es que tiene una cara muy extraña. Parece que le han perjudicado años, pero es joven. Le hemos intentado... Lo prometo. Lo prometo. Me hablaron muy feo. Yo pensé que me estaban agrediendo. Si solo te hemos dicho que te asesorábamos, hombre. Pues asesorame. Me gusta el negro, me gusta el rosa y me gusta el amarillo. El rojo. No, el rojo es de estúpidos. Ese me gusta también. Tengo este que es rosa salmón y te lo puedo poner con un brillo más rosado. Ese me gusta, ese me gusta. ¿Quieres que te ponga una barra así o te pongan luces? A ver. Pero no se encienden, son falsas. Limpios también. La chapa está aquí, por si quieres descuartizar un jabalí. No están mis planes. Esto te sirve para meterlo por el agua y que tire mejor el coche. Me gusta, me gusta. Déjalo, déjalo. Te puedo poner los neumáticos. Te puedo poner estos, los neumáticos. Esos están mejores. Esos, esos, esos. Está quedando bello, eh. Gracias. Chao. ¿Puedo atropellar a la gente? Oye, me gusta, eh. Me gusta, es bonita. ¡No, no, mi camioneta, no! No pasa nada, no pasa nada. Vale, pues a la baja, te acercas a ese hombre. ¿Qué le digo nada más? ¿Y cómo sé que si es rogadicto o no? Hola, señor. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Se ve que le gusta pasarla padre? ¡Eh! ¡Me dijo algo feísimo! ¡Ven, hijo de fuc... Tiene fuerza los Black Durs, eh. ¿No has pensado ser bocheador o algo así? No, no lo he considerado. Me dijo bien feo. El calvo simple cumpla. Calvito. ¡Ay, perdón! Disculpa, no quería hacer eso. Buenas tardes, vengo aquí preguntando a ver... ¿Pero por qué todos me odian y me tratan tan mal? Hola, buenas tardes pareja enamorada. Quisieran ustedes comprar un poco de droga. Mira, esta señora fuma de seguro si quiere. Quisieran ustedes un poco de esto. Nadie quiere de tu producto, es una mierda. Y me hacen el feo aparte, me hacen sentir de la mierda. Esta señora tiene una cara de drogadita tremenda. Exactamente. Hola, señora. ¿Quiere usted droga? Comprame, hija de tu... ¡Madre, necesito comer! Ay, perdón, me dio sed. Glug, 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 glug. Señora, ¿quieres droga? ¡Hijo de puta! ¡Compra, mi hija de puta! Señora, por el amor de Dios, no se haga. No se haga la muy santa. ¿Tú quieres drogas? Ven, hija de puta. Tienes cara de que te metes unos tremendos... ¡La madre! Señora, cómpreme drogas, por el amor de Dios, por tu bien, es por tu bien. Excuse me, sugar, that's my fault. ¡No quieren, no quieren, no quieren! ¡Soy la peor vendedora del mundo! ¡Soy la peor vendedora del mundo! ¡Por favor, señora! ¡Se los dejo baratas! ¡Señor! ¡Señor, tengo algo para usted! ¡Cancelar a la venta, dice! ¡Vamos, venga! ¡Ya está! ¡Mi primera llama! ¡Ey! ¡Soy rica! Me voy a quitar la máscara, para no asustar a la gente. Tampoco has solucionado mucho, eh. Mira, con el dinero que junte me voy a pegar, ¿ok? A poner chichis, nalgas, todo. A vender. Gracias por toda tu ayuda. No te defraudaré. Te lo prometo. ¡Gracias! ¡Cállate! Estoy hablando de ti. ¡Eh! Hija de...